La religión Es relación con Dios A través de Jesucristo Y dirigido por el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen relación con Dios? ¿Cuántos tienen una relación estrecha Como decía el pastor Marcelo? ¿Cercana al Señor? ¿Sabe qué? Es porque tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida Diga conmigo Cristianismo A ver, dígalo con autoridad Cristianismo No es religión Cristianismo Es relación con Dios